Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Pedro Trejo Aguilera Fotografi Mi nombre como ya lo saben es Pedro Y en esta ocasión les voy a platicar de mis cuatro objetivos o lentes que suelo utilizar en las bodas ¿Sale vale? ¡Vámonos! Ok amigos, vamos a dar comienzo a este video Como ya les dije, les voy a mostrar lo que ahora estoy utilizando en los eventos como las bodas, 15 años, etc. A veces uno como fotógrafo, no a veces sino siempre, siempre está uno buscando su estilo Siempre está uno buscando el cómo hacer este trabajo día a día más fácil y más sencillo, etc. Entonces uno como fotógrafo cada vez está experimentando y tratando de llevar a cabo tu trabajo más profesional, lo mejor posible Y hay veces que uno quisiera llegar a, por ejemplo, a una boda y quisiera uno llegar con una camarita pequeña que no pesara Quisiera llegar nada más con un objetivo que fuera el mágico para todo, ¿no? Pero resulta que pues no se puede a veces, ¿no? Siempre tienes que llevar un objetivo para esto, un objetivo para aquello, ok Pero pues yo a lo largo de mi carrera me he puesto a checar cómo es mi estilo, qué es lo que necesito Y ahora es que me he dado cuenta de lo que realmente me satisface como fotógrafo, ¿no? Con mi estilo, ¿no? Y por eso les voy a decir cuáles son ahora nada más los cuatro objetivos que yo suelo llevar a una boda, ¿no? Como yo tengo otro video donde les muestro varios objetivos que yo solía utilizar Pero de repente tú dices, pues es que este a veces no lo utilizo, de repente aquel tampoco Y suele suceder que cuando llevas bastantes objetivos Como que eso te hace como estar, como que aunque no lo necesites Dices, oh, pues ahí lo traigo, pues déjame en los arcos y arco estas fotografías con este Ah, ahí traigo aquel también, entonces se te hace como maña, ¿no? Y ya está sacando el otro y el otro y ya Pero cuando, a mí me empezó a suceder porque dije, ok Voy a empezar a llevar nada más tal y tal y tal Y con esos me ponía yo a trabajar Y ya no me quería poner como, ya no más bien no quería autodepender yo mismo De los otros objetivos que traía, ¿no? Entonces dije, no, la voy a hacer con esto Y ya, entonces ahora ya me acomodé Y créanme que es menos peso el que llevo Me gusta, pues obviamente moverme más Ya que cuando no traes, por ejemplo Yo solía traerme el objetivo Llevarme el objetivo, el 70-200 2.8 de la Nikon Y ese es un objetivo grande, ¿no? Y pesado, por ende, ¿no? Entonces, pues sí estaba cansado, ¿no? Y sí te facilita también el trabajo Porque desde lejos, pues agarras muy buenas tomas, ¿no? Pero también, pues te hace flojón, ¿no? Te hace, te hace estar ahí nomás en un lugarcillo Nada más de a jefe, ¿no? Disparando Y, pues dependes de repente mucho de él, ¿no? No te mueves, no haces ejercicio, ¿no? Pero ya ahora, entonces empecé ya a utilizar Puros primes, ¿no? Puros lentes fijos, ¿no? Y créanme que te mueves Y tu creatividad crece bastante, ¿no? Y es más, bueno, yo en lo personal Me siento muy a gusto de estar trabajando con estas Con estas, este, focales Que ahorita les voy a mostrar Y créanme, si ustedes lo ponen en práctica Les va a funcionar muy chido Ya que, por ejemplo, yo Ahí van los contras, ¿verdad? Los pros y los contras Hay más pros que contras Por ejemplo, yo solía llevar Como les digo, el 70-200 Pero ese es 2.8 Que 2.8 todavía está muy bien Para, en ocasiones donde no ayuda la luz Está medio tenue Está medio oscurón Sí ayuda Pero al ser 2.8 Pues ahí más o menos se la lleva Pero, entonces ahora yo Agarré Perdón, ahora Otro también que yo, que yo cambié Que es el Tamron El 24-70 También es 2.8 También muy buena lente Una calidad muy buena Muy aceptable Pero también 2.8 Entonces, ¿qué hice? Me puse a indagar Y a yo mismo A hacerme El propósito de empezar Como les vuelvo Y les repito A trabajar Con lentes fijas Ok, ahí les va El primero que utilizo Es el Sigma El 24 milímetros Fijo 24 milímetros Pero es 1.4 Con este Es luminoso En la iglesia Puedo hacer las fotografías grupales Sin ningún problema ¿Verdad? E inclusive Hasta desde la puerta de la iglesia Puedo hacer Fotografía Hasta panorámica Porque es un 24 ¿No? Tengo muy buen Este Ángulo de visión ¿Entiendes? Entonces Y es 1.4 Entonces 24 Por eso dejé el 24-70 Porque al ser 2.8 A veces sí me ayudaba Pero a veces que no Cuando estaba muy oscuro Y este al ser 1.4 Una chulada Precioso ¿Sale? Y después También tengo El Sigma 35 milímetros 1.4 También ¿No? Entonces Con este Pues ya Suelo Lo suelo utilizar En la iglesia Adentro El 24 Casi siempre lo utilizo Ya cuando Salen Los novios Y toda la gente Ahí está aventando El arroz O está ahí abrazando Entonces para que salgan Más grupales ¿Me entiendes? Y hasta parte de la iglesia Y todo Etcétera ¿No? Y el 35 milímetros Lo suelo utilizar Casi más En el En Adentro de la iglesia Para A captar Los novios Captar Este Que los padrinos Ahí Personas ¿No? Y Pues más que nada Los novios Cuando están ahí En el altar Con todo Y el padre Está muy bien Pues 35 milímetros Y como es 1.4 Lo mismo Lo que les Estoy repitiendo Que es luminoso Y te ayuda En las situaciones De poca luz ¿No? Entonces Ahí está El siguiente Y Mi favorito Que es El El 85 milímetros Este es El De la Nikon Pero es el De la serie D Ya tengo un video También donde les digo Que es mi favorito Entonces este Lo suelo utilizar En la En la En la iglesia También adentro Pero para agarrar Como es especial Para retrato Este si agarro Nada más A los dos A los novios Así Juntitos ¿No? Acá hay un Camariladito Hinchido Entonces Unas tomas Con una nitidez Y este también Es 1.4 Entonces al ser 1.4 Es luminoso Y lo Y lo dejo Todo Todo este Todo abierto Al 1.4 Y me le voy A la novia O al novio Y los dejo Ya sea A él bien enfocadito Y parte de la iglesia Desenfocado O a ellos Dos bien enfocaditos Y parte de los demás Este borroso O sea se puede trabajar Este Con el Con la profundidad De campo Bien 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 a todo dar Precioso Este En esta situación ¿No? Y pues estos son Mis tres favoritos ¿No? Tengo el cuarto Que es El que utilizo Como ya se los he dicho Siempre que voy A la casa de la novia Y el novio A tomar Las fotografías De los zapatos De los anillos Etcétera El toquina 100 milímetros 2.8 Este es una chulada Bien Bien Este Bien nítido Que es este lente Y está bien económico Si tienen oportunidad De comprarlo Adelante Yo se los recomiendo 100% Esos son Mis cuatro lentes Favoritos Que tengo Ya Dejé Ya dejé De utilizar Tanto equipo Porque si De repente Si está cansadón Entonces ahora Nada más Me llevo Estos Estos tres lentes Porque el otro Nada más Lo utilizo En la casa del novio O de la novia Estos tres Si me los voy Son de cajón Ya en la mochila Los tres Juntitos Y van siempre ¿No? En las pre-bodas Siempre Me llevo Nada más dos Del que el 35 Y el 85 Nada más O sea Se que Con esos cuatro lentes Que yo les estoy mostrando ¿Verdad? Con estos cuatro Ya puedes cubrir Un evento Pero bien Chingón Bien 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 Este Con todas Estos focales Bien Los novios Grupales Hasta panorámicas Con el 24 ¿Verdad? Recomendadísimo Los tres Que les acabo De decir El cuarto También Que es el Tokina No lo quiero Dejar afuera Y claro También este Tengo este Que es uno De mis favoritos ¿Saben para qué Lo utilizo Este lente Tan perro? Pues que Este Es para Mi café ¡Aaah! Que chiste Tan chafota Bueno Este es el Vaso del café Como ven Ustedes es tipo Canon Pero ya saben Que yo no me peleo Con ninguna marca Vale gorro Ok amigos Entonces Pues esto fue El video cortito Que les quería Ahora Dejar aquí Espero que A la gente Que va comenzando Y a la gente También que ya está En esto de la fotografía Les sirva Esta información Créanme Que si uno Cuando empezó Le hubiesen dicho Todo esto Otro gallo Nos hubiera cantado Así es de que Si ustedes Tienen pensado En comprar Equipo O en cambiar De equipo Etcétera Esta es una Muy buena Muy buena opción ¿Sale vale? Espero que les haya Servido la información Espero que nos podamos Ver en el siguiente Video Saludos a toda La banda Que me ve A todos los amigos Que me ven De todo el mundo De todo De todo el planeta Gracias por Participar en mi Gracias por Participar en mi canal Por sus likes Por sus views Por todo Por sus suscripciones Etcétera Nos vemos en el siguiente Video Cuídense mucho Dios me los bendiga See you later Alligator Y Peace Peace